¿Qué es mi participación en el Diplomado Branding, Marketing y Comportamiento del Consumidor? Se da a partir de una conferencia de psicosociología en donde se busca brindar a los estudiantes un panorama actual del consumidor en relación con gustos, preferencias y tendencias que nos muestran cómo el consumidor es cambiante todo el tiempo. Y esto nos permite, nos da la posibilidad de generar estrategias de mercado como también proponer nuevas ideas de negocio que den respuesta a esas necesidades del consumidor como una oportunidad interesante de negocio. El Diplomado de Branding es un diplomado que está enfocado en reconocer la experiencia del consumidor, se enfoca en realizar actividades asociadas a la investigación de mercados y sobre todo a cómo se conecta con todo el tema de branding, con todo el tema de marca. En este Diplomado vamos a ver módulos de investigación de mercados, de comportamiento de consumidor, de psicosociología, vamos a ver fundamentos de marketing y vamos a tener un laboratorio y este laboratorio va a estar acompañado de un proyecto final que nos va a permitir reconocer en categorías el perfil de los usuarios y de los consumidores para diferentes marcas. Este Diplomado tiene la posibilidad de hacer trabajo de campo y fusionar muy bien todos los aspectos teóricos con prácticas y laboratorios asociados a la experiencia de los consumidores. Gracias. 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 Gracias.